Hola a todos, otro vídeo positivo realista que a algunos os parece negativo, pero que no es otra cosa que una expresión de la realidad profunda que estamos viviendo. Y como ejercicio comparativo de despropósito absoluto, os traigo lo que para la Comunidad Económica Europea suponían los retos a futuro, a futuro quiero decir el presente 2022, y cuál es la situación real a la que nos vamos a enfrentar. En 2022 no estamos enfrentando y a futuro 2023. Ese 2023 que tanto, tanto, tanto he señalado en tantos vídeos que vosotros preguntabais una y otra y otra vez por qué señalaba 2023 y 2026. Bien, pues para no desviarnos del tema, la Unión Europea, y lo voy a leer literalmente, decía que como reto a futuro, en este exigente 2022, lo definían como exigente, yo habría sido un poquito más duro, los retos, hablo de una expresión, una comunicación de diciembre de 2021, o sea que lo tenían en ciernes, en 2022, para hacer una valoración de futuro. Era la recuperación económica, sobre todo el aumento del PIB, y el reparto de los fondos, fondos que hablamos de 800.000 millones de euros, para relanzar la economía en Europa. Y por supuesto, era básico impulsar las transiciones ecológica y digital, la descarbonización de la economía, para reírse, para reírse. Europa tiene un problema energético salvaje y, aparte, tiene un problema de suministro de dependencia de terceros, como en el caso de China. Brutal. Pero esos eran sus propósitos. Aquí no se hablaba dentro del postureo político y de la blandura en cuanto a la valoración a futuro, los escenarios posibles, pues ahora se hacen correcciones a la baja, evidentemente, sobre la capacidad de crecimiento de países como España, que se baja de donde estaba hasta cuatro puntos. Bien, bueno, nos podemos equivocar en los cálculos. Pero dentro de lo que decía la Unión Europea en diciembre, sobre esa potencial necesidad de recuperación, transición digital, transición en una economía no basada en el petróleo, etcétera, etcétera, resulta que la realidad en la que nosotros nos encontramos en una burbuja de deuda, una inflación absolutamente ya fuera de control, subida de precios con una pérdida de poder adquisitivo tremendo, porque no están subiendo los sueldos de forma proporcional, y seguimos. Bien, destrucción de empleo y falta de empleo, sobre todo en el sector juvenil, con una destrucción de masa empresarial y de tejido empresarial sin precedentes. Nos tendríamos que ir allá por los años 80 para ver algo similar, tanto en la inflación como en el desempleo. Y seguimos. La Unión Europea se encontró como se ha encontrado el resto del mundo con algo que no se preveía. Es curioso porque la FAO manifestó justo unos meses antes, señores, el mundo se dirige hacia un colapso con una crisis alimentaria, una catástrofe alimentaria sin precedentes. Más del 40% de la población mundial está expuesta a pasar hambre. 40%. ¿Y por qué los señores de la FAO decían esto? ¿Para asustar al resto de la humanidad? No, no. Lo decían y os voy a dar dos cifras solamente. Dos cifras que hacen entender en global por qué la FAO ya estaba dando la señal de alarma por octubre de 2021. Temperatura 30 grados superiores a la media anual anterior en el polo sur, 20 grados superiores en el polo norte. Y a partir de ahí, las cartas están echadas. Con una crisis del diésel sin precedente y con una crisis de cereales sin precedente. ¿Por qué? Porque Ucrania es el primer productor, Rusia el segundo, los puertos de Ucrania no son viables, Rusia tiene una cosecha espectacular pero juega con la baza de intercambio, de no hacernos daño mutuo y me estáis tirando bombas. China llegó a tener un colapso del 90% de su capacidad de exportar y uno dice, bueno, pero no exportaba solamente alimentos. No, no, no se trata de eso. Es que si bloqueamos el 90% de las exportaciones, en ese 90% hay productos que se necesitan pues para fabricar, por ejemplo, tractores o maquinaria agrícola. Simplemente. ¿Y con qué más cosas no hemos encontrado? Se ha encontrado a Comunidad Económica Europea para desviar de ese perfecto perfil de agenda que tenía allá por diciembre de 2021. Aparte de la crisis energética y la crisis del diésel a nivel mundial. Aparte de eso, la crisis de los cereales. India con una mala cosecha, una sequía sin precedente. China con lo que hemos dicho y la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia, OTAN, Estados Unidos. No nos cansamos de repetirlo. ¿Y qué Estados Unidos está acaparando grano? También sabiendo el aumento de precios que ya llegan casi a un 50% en algunos países que ya están pasando hambre. Y ahora vamos a enumerar cuál es la situación real. Porque uno dice, bueno, no te gusta nada más que mencionar cosas negativas, pero nosotros seguimos viendo el fútbol y bebiendo cerveza, que a mí me parece muy bien. Es una forma magnífica de pasar el tiempo. Pero eso, ver el fútbol, que es maravilloso, y beber cerveza no es excusa en absoluto de una realidad tangible que os voy a contar ahora. La FAO advertía de un problema sin precedentes, 40% de afectado a nivel mundial. Bueno, pero yo aquí en mi casa no voy a pasar hambre. Hambre tengo el Mercadona, el Publish en Estados Unidos, el Costco y un largo etcétera de supermercado. A mí no me va a pasar nada. Pero puede que a la gente que le pasa, en los países donde le pasa, tú le compres por estar en un país a esos países cosas que son necesarias. Y es más, países cercanos o no tan cercanos sufran desplazamiento de grandes masas humanas hambrientas. Eso es, revueltas, guerras y problemas. ¿Y qué países pueden tener algún problemilla frente a lo que ha pasado? El 90% de las exportaciones de China colapsadas ya por septiembre de 2021, final de 2021 cierre temporal en toda Europa, febrero de 2021 Rusia decreta un embargo de exportaciones, 24 de febrero de 2021 evidentemente fecha fatídica para el comienzo del bombardeo y de la guerra entre Rusia y Ucrania, abril de 2022, problema en la cosecha en Argentina, mayo de 2022 embargo aceite de palma en Indonesia, el 60% de aceite del mundo es aceite de palma. Problemas de transporte, encarecimiento del diésel, desabastecimiento del diésel, ¿cómo ha afectado eso al mundo? Pues parece que seguimos igual pero pagando más, ahora vas a comprar y la diferencia es que donde antes te gastabas 100 euros, ahora te gastas 160, 170 o 200. Depende de lo delicado de tu paladar. Pero no acaba ahí la cosa, no acaba la cosa. La realidad tangible, lo que se viene encima y lo que no estamos viendo porque no nos lo muestran, es, y esto lo tengo que leer tal cual, porque son muchos. Aparte de obviar que se están matando y se están muriendo de hambre en países como Yemen, Líbano, Sudán, a pesar de todo eso, que son los clásicos, los que siempre están mal, le sumamos. Sri Lanka, 22 millones de habitantes. Bueno, ¿qué pasa en Sri Lanka? Y podría ser un reflejo de lo que voy a mencionar en toda la lista de países subsiguientes. Bueno, en Sri Lanka la gente ya está pasando hambre, 22 millones de personas. Están entrando en la casa de los políticos, quemándoles los coches, manifestaciones continuas, revueltas continuas. Parece que la cosa está al borde de una guerra civil. Un corte energético, el transporte colapsado y un largo etcétera. Y esto es un desequilibrio a un punto, ¿vale? Pero no es Sri Lanka, con 22 millones de habitantes, el único que sufre exactamente este problema. Igual o similar circunstancia, con la crisis del diésel, con la crisis de los cereales, tenemos a Pakistán, 220 millones de personas. Ahí es nada. Pakistán ya está teniendo serios problemas para alimentar a su población. Laos, 7.2 millones de habitantes. Exactamente lo mismo que Sri Lanka y que Pakistán. Kajistán, pues tuvo que intervenir Rusia con su ejército para que no decapitasen al presidente. 19 millones de habitantes. Irán, 82 millones. Estados Unidos necesita Irán. Necesita el petróleo de Irán. 82 millones de habitantes ya pasando hambre. Y hablamos de países como Pakistán e Irán, que también tienen capacidad de desarrollo de armamento nuclear. Senegal, 17 millones de habitantes. Ya hay revueltas, ya hay problemas, la gente ya no produce pan, que es la base de su alimentación, y empiezan las cosas a tomar una temperatura sin precedentes. Kenia, 54 millones de habitantes. Nigeria, 206 millones de habitantes. Perú, 33 millones en un estado de emergencia. Argentina, en problemas serios, 45 millones de habitantes. Son lo único. No, no van a ser lo único. Son los primeros. Son los primeros. Y es circunstancial. Podrían ser ellos, podríamos ser otros. Y podríamos ser otros porque lo que ha pasado aquí es que el botón que se ha tocado a nivel geopolítico les implica directamente por una razón coyuntural. Porque su economía depende más del trigo y del resto de cereales, porque su alimentación está más basada en un aspecto que en otro por mil razones. Pero la cuestión es que esa gente, con hambre, empieza a moverse. Empieza a moverse, lo está pasando mal y el polvorín, si antes estaba inestable, ahora lo va a estar más. Y el problema llega a Europa. Parece que el COVID no nos ha enseñado nada. Si algo le pasa a alguien en China, me afecta a mí, en España. Pero es que si algo le pasa a alguien en Argentina, me afecta a mí, estando en Estados Unidos, o Francia, o Alemania, o Rusia, o China. Da igual. ¿Por qué? Porque luchamos durante años por una globalización. Digo luchamos porque nos llevaron cogidos directamente de la mano por unas vías de ferrocarril sin posibilidad de salirnos de ahí. Se abogó por eso. Ahora el mundo necesita un Brexit global. Necesita absolutamente ser autónomo en la producción de cosas básicas como cereales. Aquí en España nos dedicamos a cerrar las minas de carbón, bien, con un objetivo X, pero se cerraron en toda la comarca del Bierzo y empezaron a poner torres de viento donde antes había cereales. Es porque era más rentable, muchísimo más rentable, que te pagasen un alquiler por tu tierra que plantar trigo o cebada. Pero resulta que los pollos y las vacas pues comen eso, comen fundamentalmente cebada. Esa es la situación que tenemos en el mundo y no son datos inventados, son datos reales. Y la lista podría seguir, podría extenderse. Porque esos son los que están realmente empezando a pasarlo muy mal, donde ya empieza a haber revueltas muy serias que ponen al borde del colapso a todos estos países. Algunos ya están colapsados y al margen de eso, la realidad es que se va a extender a muchos más. ¿Ver la botella medio llena o medio vacía? La puedes ver si hay agua, pero es que la botella no tiene agua. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!